¿Qué tal? Bueno, me presento, yo soy Carlos Yescas y hoy les estaré hablando acerca de la revisión de activo. Me parece un tema bastante interesante e importante ya que actualmente me encuentro laburando en el departamento de cuentas por cobrar y se está llevando a cabo una auditoría. Al momento no me han solicitado mucha información, únicamente me han estado pidiendo registros contables de algunos ingresos, entonces me interesó porque quiero saber si realmente se está llevando a cabo o cómo se está llevando a cabo esa auditoría. Bueno, comencemos. Comenzamos con el activo disponible, ya que a continuación les explicaré cómo se integra. Como la palabra nos indica, es el activo o activos que tenemos para cumplir nuestras obligaciones de forma inmediata. El activo que tenemos ya en ese momento para cumplir con alguna obligación. Este se puede llegar a integrar de efectivo, depositado en caja, pues sí, básicamente billete. También pueden llegar a ser cheques, pagarés, tarjetas de crédito, de débito, transferencias. Esto, si se dan cuenta, lo mencionan a nivel estado de resultados, ya que como siempre nos han enseñado, lo primero que va es caja. Entonces, si se dan cuenta, coincide. Caja es lo que tenemos primeramente disponible para afrontar nuestras responsabilidades. Aquí les estaré hablando de las pruebas de doble propósito. Como les comenté anteriormente, se enfocan en los estados financieros. Bueno, a un nivel de estado financiero. Existe la prueba sustantiva y la prueba de cumplimiento. La prueba sustantiva, como les comentaba, es la que ya hicieron en esta auditoría que se está llevando a cabo, ya que recolecta la información de las transacciones y saldos y lo comparan contra los registros para afirmar si existe algún error o se está haciendo correctamente. Y la prueba de cumplimiento es la que se lleva a cabo para confirmar si es que realmente se está llevando a cabo un control interno realmente efectivo. El punto es reunir información suficiente y competente, ya que debe ser información realmente importante para hacer este tipo de comparaciones. Aquí les muestro algunos ejemplos de lo que hemos estado viendo en la entidad. Por ejemplo, en la prueba sustantiva, es determinar la autenticidad tanto de calidad como de cantidad de los fondos en caja y depósitos de bancos. Y un ejemplo de una prueba de cumplimiento, como es lo desde el control interno, es empezar a realizar o incurrir en errores como a realizar ventas sin ser facturadas o registradas, ya que eso va a descuadrar todo lo que tenemos en contabilidad, ya que serían ingresos que no están siendo reflejados y están ahí nada más, pero realmente no se sabe su origen. Entonces eso provoca una bola de nieve enorme que después se convierte en un problema, ya que yo me he dado cuenta que en los registros contables de la entidad sí se ha incurrido en este tipo de errores o más bien deberían de consultar si realmente están registrando la cantidad correcta, ya que muchas veces no llegan a pagar la totalidad de la factura y se registra que sí y no cuadra contra lo que recibimos en bancos. Entonces es un problema porque se ha incurrido varias veces en este tipo de errores, ya que se registra como si ya se hubiera pagado, pero realmente no. Entonces ese es un problema grave. Por eso es que se debe de realizar dichos controles internos para evitar todos estos tipos de errores y que después boten. Precisamente de ahí nos pasamos al efectivo y equivalentes de efectivo. Como lo había comentado, el efectivo es el activo que tienes en ese momento disponible para afrontar tus obligaciones y precisamente por eso es en el que más se puede incurrir en fraudes o en errores. Como se dan cuenta, un error en el que se puede incurrir o bueno, fraude es cuando no coincide la caja de los bancos y sobre todo cuando las empresas tienen una cantidad y volumen de transacciones bastante grande. Entonces eso puede provocar e incitar al fraude, ya que puedes decir tú, ah mira, no se van a dar cuenta y aquí mi labor está hecha. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de activos, ya que son los que tienes inmediatamente para afrontar tus obligaciones. Por lo tanto, eso mismo incita a fraude. Entonces hay que tener mucho ojo con este tipo de operaciones. En la empresa yo me he dado cuenta de que muchas personas meten recibos o reembolsos y no están 100% comprobados que realmente se hayan realizado por esa persona y aún así los pagan. Yo digo que ahí hay un riesgo muy grande, ya que hay muchas salidas de dinero por reembolsos y realmente siento que no se está llevando adecuadamente ese control interno. Entonces eso yo lo veo en los registros contables, pero yo no estoy en el área de cuentas por pagar, entonces no lo sé cómo es que realicen esos pagos, pero desde mi punto de vista no es correcto realizar esos pagos sin más evidencia o, como lo indica la auditoría, evidencia suficiente y competente. Entonces yo digo que eso es un error grave. Como les comenté, aquí hay que llevar a cabo ciertos pasos, que es qué normas de auditoría se deben cumplir. Aquí está su fundamento, les daré algunos ejemplos. Como se darán cuenta en la NIA 200, el objetivo global de la auditoría financiera es que el auditor tenga un juicio profesional que no se deje llevar. O, más bien, no caiga en amenazas de interés personal, entre otras. Evidencia suficiente y competente y las conclusiones, sus acervaciones y tales como eso. Los riesgos, identificar y valorar los conocimientos de la entidad. La NIA 320, la importancia relativa, que sería la materialidad. Como llegamos a comentar algunas veces en clase, se debe ir al criterio del contador. No es lo mismo revisar la depreciación de un activo como lo es un carro, un camión, una maquinaria, a querer depreciar una engrapadora. Así que esa es la importancia relativa y la materialidad. Eso es a criterio del auditor, por eso es muy importante que siempre esté 100% enfocado y concentrado en sus papeles de trabajo. Y responder a qué puede incurrir la entidad, en qué errores puede incurrir la entidad. A continuación, igual, la NIA 500, evidencia de auditoría, NIA 505, procedimientos de confirmación externa, directamente por el auditor realizado, los procedimientos analíticos, la NIA 540 que nos indica los valores razonables y aproximación de partidas contables que no se pueden medir. Aquí les dejo un pequeño resumen, que son los conceptos a tomar en cuenta. Es como una relación de columnas, de qué debe ir en cada uno de los aspectos. Se da en cuenta el fondo disponible de efectivo, que es donde más se puede incurrir en fraudes, va directamente relacionado con el fondo fijo de caja chica. Disponibilidad de dinero para reserva de gastos menores, está directamente relacionado con cuentas bancarias de fondo fijo. Y cuentas bancarias, depósitos y desembolsos, está directamente relacionada con cuenta general de efectivo. Aquí algunos procedimientos de auditoría importantes, que se deben llevar a cabo en una entidad. Se debe llevar a una evaluación del control interno de qué tan efectivo es y cómo se puede mejorar. Muchas veces nos han recomendado a la entidad que presume tus logros. O sea, nos indican que si tú tienes una opinión, una propuesta, lo externas, ya que muchas veces eso ayuda a la propia entidad a mejorar sus procesos de auditoría. Y debe cumplir con ciertas características. Una de ellas es la prueba de cumplimiento, que estará buscando obtener evidencia sobre los procedimientos del control interno, como les mencioné. Yo podría, por ejemplo, comentar cuáles han sido mis logros, mis mejoras en mi propio proceso y ver si se adecúan a lo que ellos quieren. Por ejemplo, yo en algunos momentos realizaba algunos cobros y mejoré ese papel de trabajo automatizándolo. Entonces lo externé con mi jefe directo, le gustó el trabajo y se quedó ese trabajo. Entonces yo creo que eso es a lo que se refiere, ¿no? Cumplir y mejorar dichos procesos. Y externarlos con el auditor. Cómo es que se vayan a cabo y cómo es que han mejorado dicho proceso. El número 2 sería tipo de transacción, verificar la entrada de efectivo. El objetivo es determinar que los controles establecidos estén bien, o sea, estén cumpliendo con su función. Aquí les dejo algunos ejemplos de cómo es que se están llevando a cabo. Como les comenté, aquí es donde tienes que hacer notar tus opiniones, tus externarlas, tus logros como individuo en la entidad. Esto básicamente también llevaría a realizar entrevistas al personal. En mi caso no han llegado a ese punto, pero yo me imagino que lo van a hacer en algún momento para ver cómo es que se está llevando al control interno y cómo es que mi papel de trabajo mejoró el proceso. Entonces es importante. Posteriormente estaremos hablando de las cuentas y documentos por cobrar. Son, bueno, esto también lo hemos visto muchas veces en la carrera. Son los derechos que tiene la empresa de cobrar o ejecutar dichos cobros recibiendo a cambio efectivo, transacciones, bienes o servicios. ¿Cómo cuáles? Los cheques, los pagarés, otros documentos exclusivamente de operaciones comerciales. Es importante mencionarlo. Alguna venta. Es como se puede llegar a pagar con transacciones, pagarés, cheques, letras de cambio. Todo lo que los títulos de crédito nos indiquen. Posteriormente nos vamos a los deudores diversos. Bueno, deudores varios, ¿no? Netos. Son todas aquellas cuentas que no provienen directamente de una operación comercial en la empresa. Tales como son las cuentas corrientes de personal o deudores. En algunos casos, como por ejemplo, algún préstamo que se le realiza a un trabajador. Ese sería un deudor diverso. Por lo tanto, en algún momento se nos va a tener que pagar. Pero no entra como dinero. Dinero con un origen de operación comercial. Y posteriormente, cuentas por cobrar a empresas relacionadas. En mi caso, en la entidad se le llaman intercompañías. Y sí, es muy común. En este caso se llama, no sé si sea confidencial, pero donde yo trabajo se llama Arkema. Y le vende a Bostik. Pero son intercompañías. Entonces, emiten facturas. Bostik nos emite facturas que Arkema posteriormente paga. Entonces, yo creo que a nivel cuenta por cobrar a empresas relacionadas se refiere a esto. Los movimientos que existen entre intercompañías. El objetivo de las cuentas por cobrar es comprobar si las cuentas por cobrar son auténticas. Si tienen un origen de operación o de ventas. Comprobar si los valores realmente están registrados correctamente. Comprobar si no existen transacciones con devoluciones o descuentos u otros elementos que deban considerarse. Comprobar si hay una evaluación permanente. Y verificar la existencia de deudores incobrables. Ya que muchas veces se puede incurrir en ese error. De que ya cobraste y no ha sacado a ese cliente de la lista negra. Que ha llegado a pasar. Que no nos manda los comprobantes o los complementos de pago de CFDI. Y no se le saca de la redundancia de la lista negra. Entonces es importante realizar ese tipo de auditorías para empezar a depurar. Más que nada. A continuación es necesario hablar de los procedimientos de auditoría para las cuentas por cobrar. Aquí un procedimiento importante es verificar que estén realizados adecuadamente los registros. El método que ocupa la entidad para realizar dichos procedimientos de auditoría para las cuentas por cobrar. Es que antes de venderle a un cliente. Lo revisan en una institución llamada COFASE. COFASE es como un intermediario que asegura tu venta. Supongamos que el cliente no nos quiere pagar. Aquí es donde entra COFASE. Y hace su trabajo que es el de asegurar nuestra venta. Porque estamos hablando de que si un cliente no te quiere pagar 25 millones. No te puedes quedar con los brazos cruzados. Entonces COFASE, dicha institución financiera, se encarga de precisamente esto. Bueno, no de esto. Pero es un método que asegura ese depósito de regreso a la entidad. Y precisamente se debe registrar correctamente las operaciones para que dicha entidad financiera COFASE se encargue de realizar un correcto procedimiento de cobro. Y aquí como les hago mención, verificar que las cuentas por cobrar estén adecuadamente respaldadas y registradas. Un complemento de ellos es afectar compensaciones de las cuentas por pagar contra cuentas por cobrar. Controlar las notas de crédito. Ya que muchas veces yo me he dado cuenta de que emiten muchísimas notas de crédito. Y eso posteriormente se tiene que pasar a cuentas por pagar. Y eso suele ser un problema porque luego cuentas por pagar no lo realiza bien. Y ha llegado a pasar de que lo pagan como una factura normal. Y eso provoca un problema muy grande. Ya que como registras una nota de crédito como una factura. Que después se tiene que volver a cancelar y reversar como una factura. Pero realmente es una nota de crédito y después ya nada tiene sentido porque ya el auditor me comenta. Oye, esto es una factura, una nota de crédito porque nunca existió. Entonces, llegó a pasar aquí, llegó a pasar con 15 mil dólares. De que cuentas por pagar lo pagó como una factura y no como una nota de crédito. Y en los registros contables quedó como una factura. Y posteriormente se estaban preguntando a nosotros que por qué se le pagó una factura a un cliente. Cuando precisamente es un cliente, no un proveedor. La circulación de clientes es precisamente lo que les comentaba. Es un procedimiento mediante el cual se validan ciertas operaciones o saldos en las cuentas contables. Como les comenté hace rato con las notas de crédito o notas de débito. Y en algunos casos extranjeras serían Credit Memo o Credit No. Sí, solamente Credit Memo. Que es donde más se incurren errores con clientes extranjeros. Únicamente esto nos sirve para confirmar el registro contable de dichas operaciones que lo sustentan. Precisamente aquí les dejo cómo es que la circulación se realiza. Mediante envío de comunicados. Donde se solicita que se brinde a los auditores o revisores fiscales la información vinculada con el documento solicitado. Es precisamente el mismo proceso que les vengo comentando. En el cual se revisa el sustento de la operación contra lo que tienes con tus entradas de banco o salidas de banco. Y directamente cuentas por cobrar y cuentas por pagar están muy muy relacionadas. En los cobros posteriores estaremos hablando que consiste en verificar que los pagos o entradas parciales a cuentas por pagar estén afectuadamente bien hechas. Cuidando que los ingresos sean reales y entregados efectivamente al leudor para liquidar dichos saldos. Posteriormente emitir un complemento de pago hacia nuestro cliente. En este caso existen dos tipos de confirmaciones. La confirmación positiva y la confirmación negativa. En este caso la positiva es cuando el leudor debe contestar si es que está de acuerdo con dicha información. Y mandar por así decir un estado de cuenta. Cotejando la información que tiene tanto cliente como proveedor. Pero regularmente esto nunca pasa así que nos pasamos a la negativa. En donde el cliente no se queja pero realmente no sabe si ya está pagado correctamente. Por lo tanto el proveedor y el cliente en este caso Arkema y un ejemplo Compass Solution. Cotejan su información y llegan a un acuerdo en el cual lo que ya se pagó y lo que resta. ¿Es necesario llevar a cabo dichas técnicas? Pues desde mi punto de vista. Si, el arqueo de documentación sirve para verificar la autenticidad del derecho de cobro a favor de la empresa. En la cual se debe verificar que esté a nombre de la empresa, la fecha de vencimiento. La autenticidad de la firma del aceptante y otros requisitos legales que cumplirá un título de crédito. Que sería la literalidad, cuando expiran. Esto ya lo hemos visto en varias ocasiones así que no le veo el caso volver a mencionarlo. En pocas palabras se resumen en cinco sencillos pasos. Confirmación del adeudo, sí, ok, me debe cinco millones. Cobros posteriores, te voy abonando poco a poco en el cual se van emitiendo facturas de complemento. Arqueo de documentación que esté sustentada en un título de crédito. Bueno, no es necesariamente en un título de crédito, pero sí que esté efectivamente documentado. El análisis de los saldos, como les había comentado. En estados de cuenta, en el cual se coteje la información que tiene tanto proveedor como cliente. Conexión con otras cuentas, títulos de crédito. Y un estudio de la recuperabilidad, que es donde yo les comentaba, donde entra cofase. Para asegurar nuestra deuda, digo, nuestro cobro. Como se dan cuenta, esto está directamente relacionado con la producción. En este caso, se relaciona directamente con la producción de Naucalpan. Ya que ahí se encuentra el almacén. En este caso, inventarios. Directamente relacionado con la NIF C4. Como le indica su concepto, un inventario es todo aquel bien tangible que está hecho para su venta. Arrendamiento, arrendamiento, no arrendamiento, no alquiler, uso o transformación. Nos ayuda a comparar qué elementos tenemos dentro de nuestro patrimonio y de la organización. Más allá de un control de productos de venta a clientes. Sus principales funciones, obviamente, ser vendidos para obtener ganancias. Y aquí llegamos a cabo una auditoría de inventario. Si se dan cuenta, estamos relacionando todo. Lo que es caja, lo que son ventas. Y nos vamos ahora con... Ah, perdón, perdón. Caja. Posteriormente, documentos por cobrar. Posteriormente, el proceso que se lleva a cabo. Y eso está directamente relacionado con nuestro inventario o almacén. ¿Por qué? Porque de dónde salen los materiales para su venta. Del almacén. Por lo tanto, también tienes que hacer un registro o una auditoría del almacén. Para confirmar que realmente se esté llevando a cabo un correcto registro. Yo vendí 50 unidades de tal pegamento a tal cliente. Entonces, se dan cuenta, es un proceso. Donde intervienen varios departamentos. Por lo tanto, se debe revisar desde el inventario hasta el final. Hasta que el cliente tenga lo que realmente pide. Si pide a 50, tiene que ir a 50 con el cliente. Base para la auditoría. Nombre del objeto. Como les mencioné. Descripción del objeto. Valor auditorio. Y ubicación. En este caso, 50 pegamentos ubicados en Ocapa. Los procedimientos de auditoría incluyen el conteo de inventario físico. Este proceso incluye contar, efectivamente, el inventario. Por así decirlo, manual. Y posteriormente, el inventario de artículos de alto valor. Que se colocan en A, B y C. Como del más grande. Bueno, de mayor valor al que tiene menor valor. Pero que aún así son activos que... Digo, son... Sí. Pues sí. Son artículos que tienen un valor fuerte en la entidad. En el análisis del inventario en tránsito. Por ejemplo... Aquí en la empresa se lleva a cabo algunos viajes de Querétaro a Naucalpan. Y ese se podría decir que es un inventario en tránsito. Ya que se lleva a varias ubicaciones. Análisis del costo del transporte. Como les comentaba, en una empresa se llaman TRAX. TRAX lo que se dedica es analizar y determinar un costo de los viajes para calcular la rentabilidad por centro de costos. Posteriormente nos vamos a los pagos anticipados a corto plazo. Como lo indican, son los pagos que se realizan de manera anticipada para la recepción de un servicio. O bien... Los pagos anticipados precisamente aparecen en el último rubro del activo circulante. Ya que la esencia de un anticipo es que realmente no sabes cuál es el precio final. Por eso es un anticipo. Porque tú depositas 25 mil, al final te salen 26 mil, pagas la diferencia y listo. Por lo tanto, también se debe hacer un registro contable de dicha transacción. Ya que puede incurrir también en errores. Ya que como les comenté, tú depositas garantía o un anticipo de 25 mil. Al final sale en 26 mil. Tienes que pagar esa diferencia y compensarlo. Que es lo que aquí hacemos. O bueno, lo que hace cuentas por pagar. Es importante mencionar que en el anticipo no se paga IVA. Porque, como les comenté, no se sabe realmente cuánto va a terminar pagando la entidad. Por lo tanto, existe un registro contable y un registro fiscal. Y una vez que se haga la transferencia final, se va a emitir el pago del IVA. Esto para evitar incurrir en el error de pagar dos veces el IVA. En este caso, yo me he dado cuenta que no se ha pagado ningún IVA al doble. Porque sí se tiene mucho cuidado con los pagos anticipados. Ya que en las aduanas es muy común que se pague por anticipado. Y por último, ¿cuándo se acredita el IVA de los anticipos? Pues, efectivamente, cuando los anticipos se hayan pagado y devengado en su totalidad. Aquí les dejo algunos ejemplos de anticipos, de seguros. Los seguros contratados mediante los cuales el cambio, el cobro de una materia prima, de una entidad aseguradora o de comprobantes. En su caso, de siniestros. Creo que así se le paga a COFASE a esta institución financiera. Ya que es un seguro contra riesgos de que no te paguen. Aunque yo diría que entra más en las finanzas. Sí, efectivamente, este es un ejemplo anticipo. COFASE entra totalmente en la parte de finanzas. Ya que te garantiza y asegura el pago de una obligación. Ya por último, para no extender más el video. Considero que es muy importante y vital el control interno para llevar a cabo las operaciones adecuadamente. Por eso creo que este video va a servir mucho a los contadores. Para que ellos puedan tomarse la seriedad de realizar procesos y mejorarlos en la entidad en la que elaboran. Ya que yo considero que desde mi punto de vista, las auditorías ayudan a mejorar, a llevar a un siguiente nivel a las entidades para poder llevar dicha entidad a posicionarse en una mejor calidad de servicios. Ya que la auditoría es precisamente eso. Es un estándar de calidad. La auditoría es calidad. Y es mejora. Entonces, por eso considero que esta información es muy valiosa. Para que tú como individuo llegues a esos estándares. Estándares de calidad altos. Por eso hoy les dejo este video. Ya que hoy en día estoy directamente relacionado con la auditoría. Y considero que mis estándares como individuo en la empresa deben ser altos. Entonces, espero les haya servido esta información. Muchas gracias, buenas noches o días. Hasta luego.